Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días, quisiera hablar con la señorita doña Lidia Sí, soy yo Muy buenos días doña Lidia, le llamamos de aquí de la secretaria eclesiástica referente a una confirmación de fechas para una boda que se va a realizar en la iglesia de San Antonio el día 11 de octubre Bueno, ¿qué tal todo? ¿Va todo preparado? Todo, vamos en ello Bueno, ayer estuve reunido con el párroco que os va a casar y cuando he recibido la documentación, por supuesto, el mismo día tenéis un bautizo de lo que vais al niño, ¿verdad? que tiene ocho mesecitos ocho meses, sí y entonces vais a hacer, digamos, lo que es bautizo y la boda Nosotros los sacerdotes son cosas que nos pillan todavía un poco fríos tenemos que decir así, Lidia entonces yo me imagino que habrá sido, pues, un pequeño accidente, ¿no? que hayas podido tener este niño, ¿no? Antes de venir a la casa de Dios, ¿no? Bueno, si lo digo la verdad, no ha sido ningún accidente Quiero que me hables con mucha sinceridad, por favor Fue buscado, mi hijo fue buscado me encontraba en una situación muy a gusto y muy cómoda con mi pareja Estaba muy contenta, muy feliz y lo único que me faltaba era mi hijo Nosotros esto, por supuesto, que nos pilla un poco todavía, un poco fríos, ¿no? Lo de venir a la casa de Dios, habiendo, por supuesto, manchado tu cuerpo, ¿no? En este caso de no venir virgen a la casa de Dios, pues, bueno, todo esto nos afecta un poco Pero bueno, yo soy un sacerdote un poco como más avanzado, ¿no? Y en el fondo, como tú dices, la sinceridad te ha llevado a decir que te apetecía tener este niño Hay que ser sinceros, Lidia Tú ya tenías tus relaciones con Francisco, ¿verdad? Sí Bueno, tampoco es malo, vuelvo a repetirlo Pero ¿cuándo empezaste a darte cuenta de que sentías el amor profundo? ¿Y cuándo empezaste a darte cuenta de que sentías que él te tuviera dentro? Es decir, que te penetraran, en este caso, digamos, sobre lo que es acercarse al sexo tan natural Como en este caso me estabas contando Ay, no sé qué decir, pero, pues, no sé, cuando ya le conocí más a fondo Y me gustaba como era, y, pues, me gustaba estar con él Y vi que lo nuestro podía funcionar, pues... Qué bonito Me imagino, claro, que haríais el amor, o hacéis el amor posiblemente sin preservativo, claro Sí Bueno, no pasa nada tampoco, porque, bueno, muchas veces sí se tiene un poquito de cuidado En este caso, posiblemente, pues, a lo mejor, el accidente de lo que estamos hablando Es que, bueno, pues, tiro un poquito más de gotele de lo normal Y sin ningún preservativo, sin nada Todas estas cosas luego llegan a una deriva como esta De que te has quedado embarazado y, por supuesto, hay que utilizar a ese crío Pero quiero que me confieses una cosa Sinceramente, el día que tuviste el acto donde el niño Ya estaba, digamos, como en camino hacia lo que es el camino hacia Dios Ese día era en un hotel, era en una intimidad de una casa Era en un coche, era en un baño, era en un garaje ¿Cómo fue? No, era en mi casa Ah, que fue en la intimidad vuestra, ¿no? Sí Y que fue estupendo, claro, me imagino, ¿no? Sí, muy bien, sí Me alegra muchísimo de que te la tomes con esta sintonía Yo sé que tú te enganchas Vamos, segurísimo, seguramente, como te estoy escuchando hablar Sé que eres una mujer que sé que te encanta engancharte Y comértelo todo sin pan y sin nada Pero bueno, eso es una cuestión que va en cada persona Y que, por supuesto, yo sé que a ti el actimel también te encanta Y seguramente que ese trozo de carne dura Te ha traído una felicidad estupenda Que es la que te va a mantener en ese matrimonio Y simplemente vamos a limpiar un poco los pecados De que no vienes virgen Rezando a un Padre Nuestro Padre Nuestro, que estás en los cielos Que santificado sea tu nombre Que para nosotros es tu reino Hágase tu voluntad, así la guerra Como en el cielo El Padre Nuestro de cada día Y perdón a nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y 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 nos dejes caer la tentación Es que si no es broma, hija mía Es que más ya no puedo Te voy a pasar un momentito Con los monaguillos Espera Hola, hola, Rubi Hola, Rubi Tío, yo creo que soy demasiado inútil Pero es que... Ay, qué bueno Hola, bonita Soy Isidro Montalvo Del programa Trevete de Cadena Dial Que te está gastando tu hermano Una broma telefónica Porque sabe que te casas Y que estás muy feliz Estoy muy contenta Muchas gracias Bueno, Lidia Un besote muy grande Desde aquí del programa Te deseamos lo mejor Vale, gracias Un abrazo a todos Hasta luego Hasta luego, José Un abrazo muy grande Un abrazo Chao 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 Con Javier Cárdenas